Santiago le preguntará a Romina de que si quiere estar con él o no, porque él ya no la va a esperar más. ¿Será que Romina será capaz de dejarlo todo por amor? Romina y Santiago van a hacer justicias por sus propias manos. Romina le va a presentar a Sergio todo el equipo con el que están trabajando. Mientras tanto, Sergio le está siguiendo el juego a Romina. Le toca soportársela y aguantársela mientras todo esto pasa. Mientras descubren toda la verdad y puedan entregarla. Por ahora, pues, Virginia no sospecha nada. Incluso abraza a Sergio y le dice que lo ama. Definitivamente, esta telenovela se pone cada vez más buena. Yo quiero saber ustedes qué opinan acerca de esto, ¿ah? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.